¿Qué es el INSABI? Una reunión muy útil, una reunión productiva con el presidente de la república, en donde venimos todos los gobernadores amanados del PRI a tocar varios temas. Uno de ellos es el tema de seguridad, en donde se van a fortalecer las coordinaciones de seguridad regionales. Hablamos de la importancia de atender el delito de extorsión, que es un delito que ha venido creciendo, se ha venido incrementando y que debemos de atender en varios ámbitos. Uno de ellos es desde los centros penitenciales, ya que ahí se origina una parte importante de las extorsiones que se viven en todo el país. Entonces, planteamos también el poder impulsar la prevención con espacios públicos, rehabilitación de espacios públicos en todas las coordinaciones regionales. Es decir, hacer distintas obras de recuperación de parques, deportivos, áreas naturales, en cada una de las coordinaciones para trabajar en materia de prevención. El mensaje del presidente es de continuar un trabajo coordinado, como lo hemos estado haciendo, de trabajar de manera coordinada. Expresó su satisfacción de que cada uno de los estados donde nos ha visitado hay un ánimo cordial, hay un ánimo de trabajo en conjunto. Y él desea que esto continúe siendo de esa manera. Gracias. Gracias. Gracias.